Bueno, a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy bien, estupendamente. Pero vamos a ver... A usted le voy a hacer una pregunta muy clara. ¿Le gustaría que el juicio político a Donald Trump saliera adelante y su querido y admirado presidente perdiera el puesto en la Casa Blanca? Bueno, pero es que eso no hay ni la más mínima posibilidad. O sea, lo que están haciendo estos cretinos, y ahora lo explico, es reforzando extraordinariamente el nunca hubiera soñado Donald Trump el tener tanta popularidad y tanta fuerza como lo que le han dado estos imbéciles. Vamos a ver. Para que la gente lo comprenda, el impeachment a Trump lo ha venido intentando los demócratas aliados a los globalistas de Soros desde el momento cero, es decir, desde noviembre del año 2016. Y para ello falsificaron pruebas de una supuesta injerencia rusa en las elecciones norteamericanas con la ayuda del indigno director del FBI. Esto se demostraría que era totalmente inventadas, pero es que ellos no hay maldad ni tropelía que no hayan estado ni estén dispuestos a cometer. Porque la pérdida de poder de Soros, a quien la malvada y anticristiana Hillary, que no había ningún país que no estuviera dispuesto a invadir o intervenir, era tremenda. Las Soros, fíjate, Jesús, fíjense, queridos amigos, llegó a tener la política exterior y el ejército de los Estados Unidos literalmente a su servicio. El desastre de la primavera árabe, la destrucción de Libia, de Somalia, de Yemen, de Sitia, el golpe de Estado en Ucrania, fueron todas ideas de este auténtico genio del mal, pero que las ejecutó con la ayuda de Hillary Clinton. No se olviden tampoco lo que nos toca a nosotros, y es que Soros está financiando y sobre todo dando cobertura mediática internacional al golpe de Estado nazi en Cataluña y a la destrucción de España, porque tienen nómina a la mitad de los comisarios europeos y no te olvides a la mitad de los magistrados de ese tribunal de justicia, que espero que no le hagan ningún caso en absoluto, porque no tienen ninguna razón. Bien, pues bien, de nuevo, ahora Soros, que eso hay que reconocérselo, es inasequible al desaliento, tiene a su servicio nada más y nada menos que a la traidora Nancy Pelosi, como la denomina Trump, la denomina traidora. Y hemos visto fotos en tu programa, precisamente, de Soros con Nancy Pelosi, del hijo de Soros con Nancy Pelosi, como si fuera su mamá, y es que esta líder, Nancy Pelosi, es la líder demócrata en la Cámara de Representantes y vuelve a la carga a instancias de Soros en una jugada a la desesperada, porque ven que Trump va a ganar por goleada las próximas elecciones porque el éxito económico es abrumador. Y por ello, la razón que aluden ahora es absolutamente ridícula, por lo menos la otra, que se demostró falsa, bueno, pues sonaba bien en el sentido de que Rusia había intervenido en la política interna de los Estados Unidos, etcétera. Pero es que esto, lo que él ha pedido, es solo que el fiscal general, le ha pedido al presidente de Ucrania, que el fiscal general de los Estados Unidos investigue la corrupción de su hijo Bin Laden, que se cerró con, según todas las, vamos, según todos los datos, porque además es que este tío es un golfo, es que la gente no lo sabe, pero salen todos los periódicos norteamericanos como que, bueno, como es uno de los lobistas de Washington, gracias a su papá. ¿Y quién es su papá? Su papá fue vicepresidente con Obama y le quieren presentar ahora como candidato de los demócratas. Pero el hecho clave, fíjate, es que Trump no pidió crear falsas evidencias como hicieron ellos, el Russian Gate, sino solo abrir una investigación. Emplear el impeachment en base a un delito grave, cuando no lo es en absoluto, solo por odio a una persona y a su política, primero es un delito y luego es un error gravísimo, porque lo, como he dicho antes, va a reforzar extraordinariamente la popularidad de Trump. Mira, y termino. Trump y los republicanos quieren un juicio rápido, pero como los demócratas saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar, lo que quieren es un juicio muy lento y de momento no piensan enviar el impeachment al Senado, al objeto de alargar en lo posible el clima de enfrentamiento, que es en lo que ellos creen que es su única esperanza de que no los aplasten. Además, son tangolfos que pretenden nada más y nada menos, fíjate, Jesús, que se lleve el impeachment de forma diferente, completamente diferente, a cómo se llevó el impeachment de Bill Clinton. Pero es que aquí han pinchado un hueso, porque el presidente del Senado, McConnell, es totalmente de Trump y tiene todo el poder en cuanto a procedimiento. Y ya le ha dicho que el impeachment, el procedimiento del impeachment de Trump, tiene que ser exactamente el mismo que el procedimiento que se empleó con Bill Clinton. El único problema, fíjate, es que Trump ya no se conforma con ser exonerado y quiere destruir a Pelosi y quiere que la acusen de prevaricación y de traición al presidente de los Estados Unidos, montando un impeachment a sabiendas de que ha cometido un delito, de que no ha cometido ningún delito de prevaricación. Y fíjate, Jesús, si los americanos están convencidos de que Trump va a aplastar a Pelosi, que Wall Street ha subido, desde que Pelosi anunció el impeachment, ha subido nada más y nada menos que un 7%. Eso es lo que piensan los grandes empresarios y los grandes financieros de los Estados Unidos, aparte del pueblo. O sea, que esto le viene de cine, le viene… Le viene bien a Donald Trump, ¿no?, en definitiva. Sí, pero mira, iba a ganar las elecciones de todas maneras, pero con esto es que va a arrasar. Y además se quiere liquidar a esta miserable traidora, como él la llama, de Pelosi, que está prevaricando, porque sabe perfectamente que las causas por las cuales ha montado el impeachment son pura prevaricación. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte saludo y feliz Navidad. Nos vemos el día 31 aquí en el Mundo al Rojo. Venga, un abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego.